Héctor Pérez, entrenador de ciclomontañismo, entrenador de Jerónimo Bedoya, medalla de oro en los Juegos Sudamericanos de la Juventud, bienvenido. Y bueno, hablemos inicialmente de lo que fue ese trayecto que se vivió en la ciudad de Chile. Bueno, Jerónimo ha hecho una gran preparación. Este año por cuestiones del ciclismo, las lesiones previas a eventos importantes, no había tenido la posibilidad de figurar una carrera de este tipo. Afortunadamente, después del campeonato nacional, donde tuvo un percance mecánico que lo alejó del título nacional, pues tuvo la posibilidad de seguir preparándose bien y llegar en la mejor forma a estos Juegos Sudamericanos y conseguir el primer objetivo que era esta medalla de oro en el Eliminator, que es una prueba rápida, potente, a la cual él se adapta bastante bien. Precisamente esa prueba del Eliminator, que ya no es tenencia, sino que va a estar incluida dentro de lo que ha encaminado la UCI. Sí, el tema del Eliminator es que es una prueba espectáculo, que es lo que busca la posibilidad de que los medios, la televisión y el público la observen, es bastante amplia, sobre todo por el espectáculo que brinda, ya que es una prueba explosiva, rápida, que brinda resultados inmediatos. Entonces esto es lo que definitivamente es tendencia. Igual el cross country, que es la prueba fundamental, el cross country olímpico, ya mañana estará Jerónimo saliendo a esta prueba y esperamos que de nuevo saque su carácter, toda esa personalidad que tiene para este tipo de pruebas de olímpicas y ganemos el cross country también. Bueno, Jerónimo Bedoya, del retiro a Antioquia, está también en esa proyección y lo demuestra para ese proceso de los Juegos Olímpicos de la Juventud. Sí, claro, ahorita se empezó ya con esta puntuación importante porque uno de los objetivos grandes de la selección Colombia en estos suramericanos era conseguir los puntos necesarios para clasificar a los Juegos Olímpicos de la Juventud. Yo pienso que se inicia bien, ahora es trabajo ya de que haga un muy buen cross country y que los pisteros y los correos del BMX sigan sumando, ya que ellos para los Juegos Olímpicos de la Juventud irán como un único equipo. Finalmente, la fortaleza desde la parte técnica que tiene Jerónimo. Bueno, es un corredor potente que técnicamente está muy bien dotado, o sea, pensaría que a nivel nacional técnicamente él es el deportista que mejor se desempeña, aparte pues de que físicamente tiene una gran explosividad, los cambios de ritmo lo hace bastante bien y el peso le ha ayudado mucho últimamente para poder mejorar su ascenso que era una gran dificultad que tenía, pero ahorita está subiendo bastante fuerte.